Bueno, vamos a ver. ¿Qué color tenemos aquí? Blanco. Blanco, más o menos, ¿no? Pues bien, en realidad la luz no es de color blanco. La luz es una mezcla de todos los colores. Y vamos a comprobar. ¿Es una luz que comprobamos? ¿Qué color es que la luz absorbe dos colores menos el azul? Sí, porque lo refleja. ¿Entendemos? Entonces, ahora vamos a hacer una comprobación. Vamos a poner en cada bote un color diferente. Y vamos a echar un líquido mágico. Y vamos a ver cómo este líquido mágico rompe todas las moléculas de cada líquido. Haciendo que cada líquido pierda todo su color. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Marcos, empieza quedando tú. Huele bien al 25, ¿vale? Huele bien. Uno por aquí. ¡Sue el zumo! Venga, Marcos, a ver. ¡Sue el zumo! Venga. Maris, ¿sá qué voy a hacer yo? Maris, huele. Pero, no, no, no. Esperad. ¿Hasta qué noche, qué noche más? No haya tomado un vídeo. ¿Hasta cuánto? Yo he hecho el zumo. ¡Sue el zumo! Vale, perfecto. ¡Huele a zumo! Me dicen esto, esto. Vamos allá, vamos. ¿Veis como cada líquido va perdiendo su color? Sí. Parece muy grande, tío. Esto va muy bien. De azul a grande. ¡Wow! Eso tiene que parecer un blanco. Es agua con colorante. ¡Ostras! Es agua con colorante. ¡Madre, eh! Esto es un tanque lo que hemos de romper. Todas las moléculas de cada líquido, haciendo que estos líquidos quieran todo su color. Haciendo que este color rodea, que colorece. ¡Transparente! Y el transparente deja ver todos los labores. ¡Los repartimos. ¡Los repartimos! Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Los repartimos! No, no, no. ¡Eso, es un repartimos! ¡Vegeta! ¡No, se leen. ¿Ros repartimos. Es granquísimo. ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? ¿Hipoclorito sótico? ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? ¿Hasta la propia seguridad? ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? ¿Cómo se llamaba ese que le acabo de echar? Bueno, ¿tenéis alguna duda? ¿En talla? ¿Acabaste? ¡Oh! 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 ¡Yo quiero que tengáis el Yoda! ¡Yo quiero que tengáis el Yoda! ¡Oh! 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 ¡ a a a a a a a a salir de ahí Adrián, ¿para qué lo haces? Adrián, ¿para qué lo haces? Adrián, ¿para qué lo haces?